Hola, buenas tardes. El tema que nos ocupa hoy es cómo hacer un índice en un documento de texto en Google Docs. Cómo hacer un índice en un documento de Google Docs significa que vamos a hacer un texto estructurado. Esa estructura vamos a comenzar con el título. El título pues lo podemos poner tradicionalmente lo que hace todo el mundo es que lo centra, le pone una letra en negrita, lo pone más grande, pero nosotros no queremos hacer nada de eso. Nosotros queremos hacerlo de forma estructurada para que todo lo haga el documento, para que luego el índice pueda salir de forma automatizada. Entonces lo que hacemos, vuelvo atrás, le doy a deshacer y volvemos a como estábamos inicialmente. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner, como vamos a hacer un texto largo, vamos a ponerle un índice. Para ello, lo que hacemos es una numeración. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner números de páginas. Nos dirigimos a insertar, vamos a números de páginas y lo vamos a poner en la parte superior derecha. En la parte superior derecha ponemos el número de páginas, ponemos la barra del 7 dándole a mayúsculas y ahora ponemos otra numeración que va a ser cuántos números de página va a haber en el texto. Entonces ponemos aquí abajo números de páginas para conocer también dentro de cuántas páginas hay y en qué páginas estamos en relación con todas las que hay en el texto. Bien, pues ¿cómo vamos a utilizar el encabezado y la estructuración del texto? Lo primero tenemos el título de todo el documento. Este es el título de todo el documento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Estructurarlo con un estilo. Para ello lo que vamos a hacer es ver los estilos que tenemos de párrafo. Tenemos todos estos estilos de párrafo. Este, como es el título de todo el documento, sería este. Entonces tendríamos que señalar el texto y aplicar este título. Bien, vemos que están todos estos estos títulos. Esta jerarquía de títulos. Título con jerarquía nivel 1, título con jerarquía nivel 2, 3, 4, etcétera. Pues entonces este no tiene ninguna jerarquía porque es el título principal del documento. Lo señalamos y podemos venir también aquí de forma más rápida para darle. Y también veríamos el estilo que es. Le podemos dar aquí o le podemos dar perfectamente en el otro lado. Ahora le vamos a dar aquí. Y se pone aquí, de esta forma. Si queremos también lo podemos centrar, que no afecta al tipo de encabezado. Aquí nos pone encabezado con estilo de párrafo título. Bien, ahora vamos a seguir escribiendo. Y escribimos el primer encabezado. El primer encabezado que va a ser el encabezado con nivel jerárquico 1. Ese encabezado con nivel jerárquico 1. ¿Cómo lo ponemos? Pues lo podemos poner dándole a herramientas, perdón, dándole a formato, igual que el otro. Podríamos antes haber elegido para aplicar el título aquí. Ahora lo vamos a aplicar de esta forma. Aplicar título. Ese sería el encabezado 1. Bien, como queremos que haya un índice, nosotros vamos a hacer un índice automatizado. Y lo vamos a insertar entre el título y el primer encabezado. Ese título, ese, perdón, ese índice lo tenemos aquí. Insertar índice. Y aquí en índice elegimos este índice que pone la numeración de páginas a la derecha. Tenemos esa numeración de páginas a la derecha. Y directamente ha puesto el número de páginas en el que se encuentra este título. Además, aquí aparece este texto que es el botón para actualizar el índice. Conforme vayamos aumentando diferentes encabezados, podremos ir actualizando el índice automáticamente. Bien, vamos a incorporar texto. Entonces yo tengo un texto preparado que lo voy a copiar. Y ese texto, ese texto es el siguiente. Lo ponemos debajo como si estuviésemos escribiendo así. Que vemos que aquí, igual que aquí en esto, aparece tipo de texto normal. Encabezado, título 1. Encabezado, aquí no pone nada porque se está dentro del índice. Bueno, vamos a ponerle aquí índice. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner también el título 1. Entonces, ahora si nosotros actualizamos, nos saldría índice y encabezado. Perfecto. Tenemos este tipo de texto. Hemos visto los diferentes estilos como aparecen ahí. Este no tiene de acuerdo. Todo eso. Lo voy a borrar, esta primera parte voy a pegar el texto que tenía preparado. El texto que tenía preparado es el siguiente. Un texto normal, para que veáis que el título es normal. Y aquí, una lista, en la que vemos como hay un nivel jerárquico que se ve claramente aquí. Y un sublista dentro de este primer punto. ¿Cómo se haría eso? Pues nosotros, cuando vamos a hacer eso, lo podemos hacer de esta forma. Voy a añadir un punto 5. Y en ese punto 5, pongo punto 5 de la lista. Y ahí le vamos a añadir unos subpuntos. ¿Qué hago? Le doy al retorno, pero ahora le doy al tabulador, que está en la izquierda, encima del bloque de mayúsculas. Le doy una vez al tabulador y se va hacia adentro. Y ya podría poner punto 1 en su lista de puntos en punto 5. ¿De acuerdo? Y así sería esta lista de puntos. Vale. Lo digo para que veáis lo fácil que hacer, como una pequeña lista estructurada dentro de un documento. Después, tendríamos otra parte de estructuración que sería, por ejemplo, poner una tabla. He señalado el 1 y primera porque serían lo que tendríamos que cambiar luego cuando estuviésemos poniendo la... Si copio este texto y lo pongo debajo y salen sucesivas tablas. Tendríamos que poner tabla 2, título de tabla segunda, o que sería esta parte, sería el título de la tabla segunda. No van a tener todas las tablas el mismo título. Igualmente, cuando ponemos una imagen, lo que quiero señalarles es que lo único que puede haber en un texto son, aparte de las listas que hemos puesto o estilos de párrafo, dos cosas. Que son la tabla y las figuras. Las tablas se pone el título encima y en las figuras se pone debajo. Esto sería lo que iríamos cambiando. Bueno, pues como vemos aquí, esto tiene texto normal, esto también es un texto normal, esto también es un texto normal y ahora yo lo que quiero es añadir otro encabezado, pero va a ser con un nivel jerárquico 2. Aquí a la izquierda hay un botoncito en el que nos muestra el esquema del documento. Vemos que este es el esquema del documento. Bien, pues ahora vamos a poner un encabezado de nivel jerárquico 2. O sea, que sería un subapartado dentro de ese título. Entonces lo ponemos aquí, encabezado con nivel jerárquico 2 y ese encabezado con nivel jerárquico 2, pero lo he escrito y lo he escrito y veis como es un texto normal. Si yo quiero que tenga nivel 2, tengo que aplicarle el título con nivel jerárquico número 2. Entonces, cuando yo escriba aquí abajo, voy a copiar el mismo texto que tengo preparado de antes. Vemos aquí que esto está título nivel 2. Me pongo aquí, pego, roluvo y vemos que aquí para que estuviese correcta, bueno, no habría que ponerlo en amarillo esto, solamente lo he señalado para destacar qué es lo que tendría que quitar. Bueno, aquí sería, en este encabezado, este subtítulo, o encabezado dentro de subtítulo, o encabezado de nivel jerárquico 2 dentro del título con nivel jerárquico 1, aquí tendríamos que poner tabla con nivel 2, segunda tabla. Lo señalo para quitarle el texto, y aquí exactamente igual, sería la figura número 2 y la segunda. Esto lo pongo así para que se quede como tendría que estar. A veces a estos textos se le pone una letra un poco más pequeña, o otro tipo de cosas, pero en principio tampoco está mal que lo dejemos con el mismo tipo de letra. Bien, pues entonces ahora si nosotros seguimos, vemos como si subimos arriba y vamos al índice, y lo actualizamos, se nos ha puesto de forma automatizada este nivel jerárquico 2. Bueno, vamos a repetir el proceso para ponerlo con un encabezado de nivel jerárquico 3, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma diferente. Voy a copiar este encabezado, voy a copiar este encabezado, lo voy a copiar todo. Lo copio todo, lo copio todo, y lo quiero poner como, voy a poner como una parte dentro de ese segundo título nivel jerárquico 2, lo voy a poner con un nivel jerárquico 3. Bien, si nosotros vamos ahora, lo he pegado, lo he pegado aquí, lo vamos a ver abajo, lo he pegado, aquí pone eso, nivel jerárquico 3, nivel jerárquico 3. Pero si nosotros vamos ahora aquí, vemos que parece que es este nivel jerárquico 3, pero sin embargo no queda metido hacia adentro. ¿Por qué? Porque sigue puesto aquí como título de nivel 2, pero lo vamos a cambiar de una forma diferente. Ahora lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar, bueno no, lo vamos a cambiar de una forma diferente, no, lo vamos a cambiar de la misma forma. Vamos a ponernos aquí y le damos a nivel 3, le damos a nivel 3, perfecto, y ya nos queda de una forma diferente. A se ha metido para adentro, y nosotros en el índice, cuando vamos arriba, actualizamos y nos queda nivel jerárquico 3. Pues ahora voy a poner otro punto con nivel jerárquico 3, pero lo voy a hacer copiando el 2. Vamos, voy a ir copiando todo el párrafo del 2, copio el párrafo del 2, copio el párrafo del 2, y vemos, copio hasta aquí, copio hasta ahí, y lo pego debajo. Podría haber pegado solamente el encabezado, pero era para que lo viese y que tenga más texto. Entonces, nosotros vemos como este encabezado, que yo quería que apareciese como nivel 3, lo pongo aquí, pero se queda aquí como nivel 2. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Pues lo podemos cambiar de otra forma que es copiando el formato. Y esto, lo que hacemos es que seleccionamos este encabezado con título 3, con el nivel jerárquico 3, vamos a copiar formato, y al copiar formato, vamos al que queremos ponerle nivel jerárquico 3. Y ahora pasa a nivel jerárquico. Pues no ha basado a nivel jerárquico 3, porque es raro. Pues no, parece que no lo, no ha copiado bien el formato, ha copiado el formato, pero no ha copiado el estilo. Entonces tendríamos que darle a título 3 para que se quedara perfecto. Vaya, eso es un error que en Word sí se hace de esta forma. Aquí no. Bueno, pues ya veis la diferencia. Y ahora si volvemos arriba, si volvemos arriba, ya tendríamos el índice con los diferentes niveles jerárquicos. Vemos el nivel jerárquico número 3, y si ahora volviésemos y podríamos poner igualmente un estilo de nivel jerárquico 2, porque estos son como unas subpartes dentro del 2. Sería el punto 4, el punto 1 dentro del 2, etc. Pues entonces podríamos poner otros niveles. Igualmente tendríamos que cambiar, pues esto sería, qué figura sería, si sería la figura 4, si sería la tabla 2, pero eso ya habéis visto al principio cuáles eran las partes que teníamos que cambiar. Bueno, pues con esto es todo y creo que es muy sencillo realizar el índice para un documento en Google Docs. Así es que solamente daros la gracia y espero que os haya servido esta sesión para aprender cómo realizar una tabla de contenido o índice con Google Docs.